¡Hola, hombres de segundo medio! ¿Cómo han estado hoy? ¡Los quiero saber! ¡Ah, bien! En el día de hoy vamos a multiplicar. ¡Ya! En esto tengo una hoja. ¿Cuántos grupos hay? ¡Ahí! ¡Vamos a contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y ahora cuántas pelotas hay en cada grupo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Chicos! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos a contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ahora hay una alumna! ¡Les presento a Violeta! ¡Hola! ¿Qué tal? Estábamos aprendiendo a multiplicar. Voy y vuelvo, Fofé. ¡Ok! ¡Permiso! ¡Querida! ¡Vamos a seguir contando! ¡Siete! ¡Voy y vuelvo! ¡Ocho! ¡Voy y vuelvo! ¡Nueve! ¡Voy y vuelvo! ¡Diez! ¡Voy y vuelvo! ¡Once! ¡Voy y vuelvo! ¡Doce! ¡Voy y vuelvo! ¡Trece! ¡Voy y vuelvo! ¡Ay! ¡Me equivoqué de contar! ¡Vamos a contar de nuevo! ¡Una! ¡Uno! ¡Voy y vuelvo! ¡Dos! ¡Voy y vuelvo! ¡Tres! ¡Voy y vuelvo! ¡Cuatro! ¡Voy y vuelvo! ¡Cinco! ¡Voy y vuelvo! ¡Seis! ¡Voy y vuelvo! ¡Siete! ¡Voy y vuelvo! ¡Ocho! ¡Voy y vuelvo! ¡Nueve! ¡Voy y vuelvo! ¡Diez! ¡Voy y vuelvo! ¡Once! ¡Voy y vuelvo! ¡Doce! ¡Voy y vuelvo! ¡Trece! ¡Voy y vuelvo! ¡Catorce! ¡Voy y vuelvo! ¡Vince! Ahora, la multiplicación es 15. ¡Lo hicieron súper mejor! Niños, no, chicos, suscríbete a mi canal Ignacio Franco. ¡Chao!